Nos encontramos acá en Taconeras para hacer gestión de los residuos que se generan acá. En este caso, la Municipalidad de Vitacura junto a Taconeras nos invitaron a ser parte de este evento con nuestra gestión como Fundación Basura, en la cual dispusimos de estos puntos limpios que están detrás mío con la colaboración de voluntarios y equipo que trabaja constantemente con la Fundación. La mujer, el público objetivo que se enfrenta a Taconeras, está siempre interesada en buscar, en estar atento con lo que está ocurriendo con el medio ambiente. En el caso de Vitacura y de todas las comunas y de todos los sectores, es súper necesario hacernos cargo de la basura que generamos. En un puro día de este evento de Taconeras ya se han reciclado 350 kilos de cartón, solo en un día. Imaginemos que este evento dura 4, podemos llegar solo a la tonelada de cartón y tenemos muchos más materiales. Tenemos vidrio, latas, botellas PET. Por lo mismo, es necesario hacernos cargo de la basura que generamos. Es invitarlos a todos, los generadores de productos, nosotros mismos como personas, organizaciones del tercer quintil, a hacernos cargo de lo que producimos día a día. Es necesario que cada uno de los productores y eventos masivos que se generen en cada una de las regiones, países, se hagan cargo de este desecho, ya que es un consumo excesivo frente a materiales que no tienen una nueva reutilización, que no tienen un nuevo filtro. Y lo invitamos a hacernos cargo de la basura. Por eso la basura no existe y Fundación Basura está aquí presente a Vitacura y Taconeras para hacer este espacio mucho más agradable y limpio.